bueno aquí mi receta de hoy es piernitas de pollo en salsa o chile pasilla tengo chile dos chiles puya y tengo chile guajillo ok entonces voy a ocupar esto la razón que lo estoy poniendo así que le estoy poniendo un poquito de todo es porque tengo muy poquito ya en las bolsas entonces no quiero que se quede ahí por más tiempo entonces ya los enjuague y los estoy secando aquí pero los voy a adorar aquí ya tengo con poquita aceite y le puse ahí están los sazonadores esos tres ustedes le pueden poner ustedes deseen yo ya dore aquí los chiles y los voy a remojar un poco y a limpiarlos de adentro cortarle la colita y eso ya los había lavado y aquí tengo mi aceite poquito nada más para que se doren poco y pimienta aquí tengo este un poquito nada más este aquí está el comino el tomillo y dos clavitos y luego lo que quieren ya ponerle de sazonador si yo lo voy a poner del nor una media cucharada de nor y también vamos a poner los chiles y los chitomates a moler ahorita les enseño bueno aquí ya tengo el chile lo puse adentro para que se arlandaran un poco y con los chitomates ahorita los voy a pasar a la licuadora que se enfíen un poco estoy terminando de dorar el pollo lo cambié de la olla para que también ésta le dé sabor porque como no van a saber las piezas en la otra ollita lo estoy haciendo a mi manera a mi manera si yo me lo como entonces ya ustedes pueden omitir cosas ponerle cosas lo que quieran pero nada más una de las comidas que yo me preparo para mí yo lo hice con el aceite que puedo ustedes pueden usar el regular ustedes quieran no tiene que ser exactamente el que yo uso ok entonces aquí estoy dejando que doren un poco más y de ahí voy a poner las que están acá para que sigan dorando un poquito y ya de ahí vamos a moler esto con todas las especies y vamos a ponerla ahora yo le podría estar aquí galleta pero no le voy a echar porque no puedo comer la galleta verdad entonces pero ustedes le pueden poner o tortilla doradita medio doradita no tanto este es un poco más pero yo no le voy a poner más que lo básico que yo puedo comer entonces ahorita ya le eche el nor los jitomates y los chiles están abajo y ahorita le voy a poner todo esto así y ahorita lo vamos a moler ahí van todavía dorándose un poco todavía tienen poquita sangre son piernitas chiquitas yo creo que aquí se ven muy grandes pero realmente son orgánicas y no tienen pues no tienen todo ese montón de cosas que les dan a los pollos este así es que este pollito es orgánico son 10 piezas y pues ustedes le pueden poner ajo también aquí topicado o igual lo pueden usar a la con la salsa para que se muela ahí dos pasitos yo no le puse pero ahorita le voy a poner así así topicado ok esto es como me lo como yo es a mi manera como yo lo haría para mí o para mi familia y dejar que se posa bien en el caldito y va bien despacito para que se vaya cocinando bien el pollo bueno aquí ya le quité el exceso de grasa, de grasita y del aceite que yo le eché entonces voy ya a, ya molí esto voy a ponerlo aquí y luego le voy a echar un poquito de agua de la que me quedó salió un poco picosa picosita no tanto espero, bien rica espero la puedan hacer y ahorita les enseño cuando revuelva él bueno aquí ya revolví bien y vamos a dejar que cozan bien, bien, bien y que no quede muy aguada pero tampoco muy espesa tiene que quedar exactamente como movible así que no se quede muy, muy espesa no, no quieren eso yo les voy a quitar el cuerito cuando yo me las vaya a comer yo no me voy a comer el cuerito y nada más la pura piernita, la carnita y probar de sal como es que la quieren eso es al gusto yo me la voy a servir con una ensalada al lado porque no puedo comer arroz o tal vez pueda comer una, como un arroz de coliflor eso sí puedo comer entonces lo que voy a hacer es que yo creo que nomás una ensalada y espárragos y eso y al lado unas dos piernitas ok, vamos a dejar que irva muy bien o que hierva muy bien pero y si le falta si se espesa un poquito más le echan un poquitito más de agua calientita, caliente ya hirviendo el agua se la echan aquí poquita nomás le van midiendo a que quede como ustedes quieren pero así se mira y tiene un sabor muy rico ok, aquí vamos a mirar como va nuestro pollito que ya tengo hambre uy ahí está, miren y se coció muy muy bien ya lo voy a apagar espero lo puedan hacer ahorita les voy a enseñar como me voy a servir y ojalá lo puedan hacer ustedes en su casita prueben, prueben bueno, así quedó mi platillo yo le voy a quitar como les digo el cuerito no me lo voy a comer pero es con lo que lo puedo comer es una ensalada que no queda pero bueno podemos ponerle arroz o frijoles o lo que ustedes quieran al lado una ensalada una pasta de coditos algo así quedó delicioso espero lo puedan hacer yo todavía le voy a poner aquí un poco de arroz de coliflor una taza de coliflor pero es como arroz estilo arroz entonces eso es lo que voy a comer no más que no lo he puesto pero así es como quedó ok ojalá y lo puedan hacer y nos vemos para la próxima un poco de arroz y nos vemos y nos vemos